Un peso en esa parte de él, hay que clausurarlo, busquen los terrenos, nosotros tenemos seis terrenos buscados, una comisión que el mismo gobierno nos designó para buscar los terrenos como comunitarios. Nosotros somos juntas de vecinos elegidos por el gobierno para que busquemos los terrenos, tenemos cinco terrenos, seis terrenos. Nosotros vamos a poner una comisión y vamos allá, 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 sí. Nosotros vamos a organizar lo que es el documento y vamos a ir a la comisión. Nosotros no podemos gastar un peso en ese vertedero, hay que clausurarlo, busquen los terrenos. Nosotros tenemos seis terrenos buscados, una comisión que el mismo gobierno nos designó para buscar los terrenos como comunitarios. Nosotros somos juntas de vecinos elegidos por el gobierno para que busquemos los terrenos. Tenemos cinco terrenos, seis terrenos. Nosotros vamos a poner una comisión y vamos allá, 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 allá. Nosotros vamos a poner un trabajo que hizo. ¿Vamos? Y aún se les doy gobierno que se me quedara. Nosotros vamos a organizar lo que es el documento y vamos a ir a la comisión. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Gracias, presidente. Cuidado, cuidado, cuidado